Yo sé que los santitos opondrían más resistencia. Se nota que se están desesperando. Dejad que os recuerde vuestra promesa de Dios, de Dios. No podéis vacinar. La purificación eliminará la duda de vuestra alma. Aquellos que habéis sido marcados. La purificación está en vosotros. Arrataréis la palabra de Joseph. Diréis sí, me salvaré. Diréis sí.